Vamos de inmediato a comunicarnos con la actividad principal, con el jefe de Estado. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, luego de esta importante información que se ha generado en torno a esta interposición de un recurso de amparo ante la sala electoral por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pues esperan declaraciones del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Esto luego de celebrarse en Venezuela la elección número 31 en 25 años de revolución, ha acudido al máximo juzgado del país, al alto juzgado de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en torno a esta interposición de recurso. A todos los comunicadores y comunicadoras sociales, camarógrafos, bienvenidos nacionales e internacionales, he acudido a la sala electoral del máximo tribunal de la República, el Tribunal Supremo de Justicia. Yo soy un hombre de leyes. A quienes me atacan aquí en el mundo, les recuerdo que este joven es corredactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fui constituyente, participé en el debate de todos los artículos de la Constitución. Sé los alcances que la Constitución tiene las oportunidades legales. Aunque nunca estudié leyes en Harvard, ni en Yale, ni pienso en inglés, ni sirvo a los gringos, y jamás los serviré, jamás serviré a los que dañen mi patria, sé de leyes bastante y de Constitución. Y amo la paz de mi país. Cuando mi país fue atacado en el 2017 por los mismos de hoy, Leopoldo López, la María Machado, Capriles, Julio Borges, incendiaron Venezuela. Y yo apelé a la Constitución, y llamé a constituyente, porque era el camino adecuado para entonces. En el mundo se hizo una campaña brutal, y hubo muchos que se acobardaron. Nos tocó la tarea de dar la batalla solos, la dimos y triunfamos, y triunfó la paz. Un día como hoy, 31 de julio de 2017, hace exactamente 7 años, la paz llegaba a Venezuela. Luego de 120 días de violencia insurreccional, de llamados a asesinarme, quemaron, mataron, lo que se conoció como la guarimba. Los autores, financistas, los mismos. Casi todos viven en el exterior como multimillonarios, casi todos. ¿Dónde vive Leopoldo López? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo muestran? ¿Cuántos cientos de millones de dólares tiene? ¿Dónde vive Juan Guaidó? ¿Dónde vive Julio Borges? Antonio Ledesma, Freddy Guevara, Smolansky, Vecchio, Lester Toledo. Todos los que están complotados desde Washington, todos los que se reunieron ayer con Dan Erickson. En la Casa Blanca hubo una reunión ayer con Dan Erickson, donde estuvo toda esta gente, planificando nuevas sanciones contra Venezuela, acciones armadas y muchas otras cosas. Sé todo lo que hablaron en la reunión. Convoqué constitucionalmente como jefe de Estado y un 30 de julio se eligió la constituyente y una vez establecida la Asamblea Nacional Constituyente se hizo la paz en Venezuela. Hasta nuestros días. En aquel momento la Comisión de Paz, Diálogo y Reconciliación de la Constituyente indultó con sus poderes plenipotenciarios a todos los complotados. Muchos se fueron al exterior. Luego en el 2019 vinieron una remetida, Guaidó tipo uno, película uno, Guaidó. ¿Cuánto daño hizo Guaidó y esa Asamblea Nacional en manos de la ultraderecha a nuestro país? Y también los enfrentamos con la verdad y quienes se acobardaron en el mundo quedaron muy mal. Solo los valientes prevalecen. Ahora estamos enfrentando quizás quizás comparado con el golpe de Estado 2002 comparado con las Guarimbas 2013 de Capriles 2014 de La Machado Leopoldo López Antonio Ledesma Guarimba de Julio Borges Ramos Alud Capriles Lilian Tintori del 2017 quizás sea el intento de asalto al poder más criminal que hayamos visto hasta el día de hoy. Lo dije a tiempo lo dije a tiempo algunos no creyeron porque dicen ver para creer como Santo Tomás benditos sean los que creen sin ver la palabra de la verdad pero benditos sean los que al ver creyeron también y unámonos los que creímos sin ver y lo dijimos y los que viendo están creyendo que es un ataque criminal y no criminal solo por la violencia sino criminal porque buscaron criminales para atacar matar gente quemar escuelas hospitales centros de salud para amenazar a miles y miles de venezolanos en sus hogares a su familia para quemar mercados emprendimientos para quemar vehículos y atacar a su propia gente todo esto lo dirige un dúo perverso y macabro que tiene que asumir su responsabilidad el dúo de González Urrutia y el dúo de la Machado que es reincidente en grado activo saben que van a ser derrotados ¿verdad? lo saben están convencidos que van a ser derrotados porque nosotros vamos a triunfar con la ley y con la constitución he traído como aquel primero de mayo 2017 en la avenida Bolívar he apelado a la constitución por la paz de Venezuela y he traído un recurso contencioso electoral contenido en la constitución en la ley orgánica de procesos electorales en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques sobre este proceso Venezuela tiene instituciones fuertes tenemos un Tribunal Supremo de Justicia profesional con alto nivel y excelencia académica moral profesional funcionando muy bien un poder judicial activo y ante la guerra psicológica en redes en medios acudo al máximo Tribunal de Venezuela para que se aboque como he conversado con su presidenta la doctora Beatriz Rodríguez y cite como es su facultad a todas las instituciones poder electoral a todas las instituciones poder ejecutivo poder moral Fiscalía General de la República cite a todos los candidatos presidenciales inscritos a los 38 partidos y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales sedes del CNE quemadas y destruidas el ataque cibernético y coteje todos los elementos de prueba y certifique haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio que sean los tribunales en la República como jefe de Estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado interrogado en todas sus partes investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado doy la cara me someto a la justicia y he dicho más allá como jefe político líder revolucionario de Venezuela hijo del comandante Chávez que el gran polo patriótico y el Partido Socialista unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido sé lo que les estoy diciendo muy pronto se van a enterar porque las pruebas Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot es un complot global contra Venezuela que funcionen las leyes que funcione el Estado y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades su trabajo en paz prevalezca la paz y como decía el libertador en aquella carta desde Trujillo prevalezca la paz y triunfe la paz por el camino de la ley de la legalidad de la institucionalidad de la democracia este es el ataque más criminal con criminales que hemos vivido se lo digo a toda la población de Venezuela a los que nos adversan a los que nos apoyan y a los ninis hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder tengo muchas cosas que contarles por eso los invito amablemente al palacio presidencial donde estoy donde estoy para que podamos conversar en una rueda de prensa muchas gracias que Dios los bendiga a todos han sido las declaraciones del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en esta interposición de recursos ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia justamente apelado a la constitución por la paz he traído un recurso contemplado en la carta magna para que la sala electoral se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar ha dicho el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela este recurso de amparo que ha traído ante la sala electoral del máximo juzgado del país para que se aboquen los magistrados justamente aclarar precisamente todo este proceso a citar a los candidatos que han participado en esta contienda así como también las 38 organizaciones políticas estoy listo para acudir ante este poder justamente lo ha dicho el ataque criminal más fuerte que ha recibido la república bolivariana de Venezuela criminales participando en estos planes conspirativos y violentos sin embargo acá en Venezuela va a ganar la paz ha dicho el jefe de estado venezolano al tiempo que ha dado a conocer que conoce perfectamente la constitución de la república bolivariana de Venezuela la carta magna y lo que han significado estos ataques permanentes contra el país que se repitieron también en el año 2014 en el año 2017 pero este último ha sido el más feroz de los últimos años por lo que introduce este recurso de amparo ante la sala electoral desde ya los magistrados van a actuar a convocar a cada uno de los partícipes de esta contienda electoral celebrada el pasado domingo 28 de julio donde ha salido ganador el candidato del gran polo patriótico de las fuerzas revolucionarias Nicolás Maduro Moros con más del 51% de los votos 5 millones de venezolanos respaldaron la continuidad de la reelección del jefe de estado venezolano es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora y con ello voy a devolver el contacto a los estudios de venezolana de televisión desde la sede del tribunal supremo de justicia adelante accidente para el primer 照ograma vamos a ver adelante Gracias.